burbujas una película que ya salió hace un año pero que apenas la vi dije ¿por qué no? esta película es una película anime y definitivamente parece hecha por Makoto Shinkai a pesar de que no llega a su calidad de Makoto Shinkai tengo que decir que la película es completamente hermosa y muy maravillosa pero bueno como siempre vamos a darle punto por punto un punto en este caso esto va a ser un vídeo de dando los puntos básicos como una película cualquiera y después un cierto mensajito que me dejó la película venga vamos a darle básicamente la historia de esta película es un poco extraña hay una maldición bueno resulta que acontece que en Japón se inundó completamente y pues básicamente todo está inundado hecho en agua y las personas que siguen viviendo en Japón pues básicamente vive en barcos y embarcaciones que tienen sus propios hogares completamente pues bueno aquí esta trama gira a un grupo de chicos o un grupo de personas que hacen parkour que practican este deporte del parkour que se dedican completamente a esto a sus vidas totales pues bueno nuestro protagonista es el líder o el equipo el líder del equipo principal y están compitiendo junto con otro equipo pero resulta que acontece que aparece otro equipo misterioso que son como una especie de ninja cyborgs cosas tipo de estilo que son más profesionales porque son obviamente más robotizados que un humano normal pero en este caso incluso que tiene sus trampas y todo así y todo esa madre de así para estilo pues bueno intentan querer competir junto con los demás equipos a ver quién gana resulta que acontece que está esta competencia es mundial y entonces es completamente importante para ganar un buen premio pero hay algo que pasa al principio aparece una chica o bueno en nuestro protagonista salva una chica de ser ahogada la salva y la une al equipo de él empieza a enseñar empieza como a medio entrenar un poco pero esta chica es un poco extraña no puede hablar del todo pero aún así tiene distintas cositas que llaman la atención y esta chica de cierta manera se va trayendo a nuestro protagonista bueno resulta que acontece que esta chica es muy buena en el tema del parkour y que es bastante útil a lo que deben ser enfrentada a ese equipo de cyborgs y al otro equipo con que siempre ha estado básicamente compitiendo de toda la vida resulta que acontece que por alguna extraña razón hay una maldición de unas burbujas de aquí viene la película y que hay una supuesta maldición de unas burbujas y que va causando caos en lo que viene a ser tokio aquí un grande spoiler así que si no quieres spoiler pues no veas aquí en adelante pero bueno causa caos en tokio esta maldición las burbujas cada vez empiezan a ponerse un color como rojo y cosas así por el estilo y que resulta acontece que esta chica está hecha de estas burbujas y que para detener esta maldición para que no sea un caos en tokio se tiene que sacrificar pero ya esta chica junto con nuestro protagonista ha creado un cierto nivel de amor un cierto nivel de cariño total y esto duele bastante por nuestro protagonista lucha por ella a pesar de que el chico es bastante callado tímido y retraído aún así siente un nivel de cariño hacia ella y es bastante bonito la verdad la solución es que esta chica pues la tienen que se tiene que sacrificar para que todo vuelva a la normalidad y al final ocurre ella se sacrifica y todo ocurre y todo vuelve a normalidad pero ella está en forma de espectral y que siempre estará con él a pesar de todo porque él la protegió y le hizo saber que él está siempre para ella una película bastante bonita y como les digo hecha pareciese que fuese hecha por makoto shinkai porque es que de verdad tiene todos los detalles completamente de su sobra una historia completamente bonita a pesar de que hay muchos cabos sueltos como que de dónde vienen las burbujas o de dónde viene ella y cosas tipo de estilo un nivel de amor completamente mágico y bonito mucha fantasía pero a la vez hermosa y esta película también tiene una muy muy buena animación una buena banda sonora que te pone los pelos de punta en los momentos más increíbles donde llega el clima de la historia todo es bonito si tiene obviamente sus puntos pero a mí en lo personal como como yo que me gusta la película pues me encanta este tipo de cosas como que historias a lo makoto shinkai a pesar que no son muy profundas y cosas tipo de estilo me encanta y tal bueno que tiene un lore profundo pero es más allá de la película pero aún así es increíble y esta película se inspira mucho en sus obras y la verdad es que lo consigue de buena forma algunas personas no les gustará pero si vas a un y si vas con una visión bastante sentimental y simbólica de lo que viene de ser esto pues es bastante increíble porque a pesar de todo a pesar de que las películas ocurren en horas y cosas por el estilo llegando a un cierto nivel de cariño en protagonista de esta chica y sabes es un poquito doloroso al ver que simple y llanamente no la podrá conocer más o no podrá saber más de ella y es bastante triste la verdad y por eso es que llega a marcar bastante cuando se tiene que sacrificar al final la película es una película muy entretenida la verdad es que yo la vi y yo no pensaba que iba a tratar de lo que iba a tratar pero a mí me pareció bastante bonita y completamente llamativa una película que de verdad merece la pena de ver al menos si te gusta mucho este tipo de obras de Makoto Shinkai que tiene algunas pegas como les he dicho algunas cosas en el histórico así por el estilo pero el resto está bien hecha una muy bonita emoción unos bonitos momentos y para la vez unos momentos claves de acción y también incluso que dan cierta atención porque como están haciendo parkour ese parkour es en equipo y tiene que salir completamente bien pero evidentemente hay distintos fallos a la hora de hacer este tipo de parkour me encanta me ha gustado esta película fue una de las grandes sorpresas en películas que me he llevado gente espero que les haya gustado muchísimo nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.